¡Venga Twitch! ¡Sí! ¡Twitch! ¡Twitch! ¡Fantum 1-3, 1-4! ¡Vamos! ¡1-4, vente! ¡Vamos, mis niños! ¡Vais a palmar! ¡Tú! ¡Mule! ¡Y tú! ¡Un tuque! Tranquilo, bro, estás conmigo ¡Coño! ¿Qué ha pasao? ¡Por favor! Chico, espérate que como esto se caiga para abajo ¡Nos van a joder! Spooky No vayáis tan rápido, dejadme a mí primero Que estoy el de los superpoderes y tal Que luego pasarán cosas, moriréis Vaya La gente no está muy satisfecha Por lo que veo Putadón ¡Hostia, la rata, hermano! ¡Guapardo! Oye, tengo la sensibilidad como superalta, ¿puedo? Vale, creo que así un poco mejor Vale, aquí no hay nada, vámonos, mis niños You follow with me? Venga Pa' adentro ¿Y el mule? ¿Dónde está el mule? Paging HR 176 job positions are now vacant Se me ha perdido un niño Ah, estás aquí Hermano, no te bugues No te bugues Tira pa' allá Ven conmigo, anda Pa' acá ¿Dónde vas? ¡Mule! ¡Para acá! Quita, Duque Duque, quita, coño ¡Mule! ¡Venga todo el mundo pa' acá Eso es Te crees Eh, muchas ganas de ir primero Pero luego se nos mete los huevos pa' adentro, eh Y hacemos como Ah, no, me he perdido Ah, no, por aquí no Ah, no Así no, eh Oye, no tengo escudo a todo esto Calla, hostia ¿De quién a van a empezar a pasar cosas súper turbias, súper chungas, súper rancias? Vosotros dos vais a palmar Y yo lo voy a pasar como el culo Oye, no puedo coger estos cascos Vaya mierda Me hace falta Me hace falta armadura No tengo armor I don't have armor Eso es Ahora sí Yikes ¡Ay, puta! ¡Qué susto me he dado, cabrón! ¡Qué susto, eh, Mule! ¡Hostia! ¡Olé! ¡Y el Duque! ¡Duque! Este me ha perdido el otro niño también Ah, no está aquí Me cago en la cita duque, coño Oye, el juego entero gráficamente y todo genial Ahora, el chorro de agua Un poco hibiri, eh La verdad Me diría que gráficamente este juego me parece muy bueno, pero Ese chorrito de agua Ha estado mediocre, eh Al susto me lo he comido Seguro Vamos, mis niños Joder, cómo suena el puto agua, hermano Vámonos de aquí Porque me está poniendo en el... Vamos De los nervios ya El chorrazo Joder ¿Están mis niños? Vamos No os peguéis entre vosotros No os peleéis, niños No os peleéis Eso es Esta puerta está automática también 106 Vaya si puedes encontrar un generador Vamos Vamos Que ya no os vuelvo a ver, ¿no? Un placer Encantado Buena gente Sois buena onda Hasta siempre ¿600 kilómetros por hora? ¿Va alguien por ahí a 600 kilómetros por hora? Y dice, por favor, no corras Hermano, no es por favor, no corras Es... Son 600 kilómetros por hora, bro Vale, ahora se va a abrir la puerta ¡Ay, puta madre! Esto me he dado, coño Sí, sí, yo vuelvo Yo vuelvo Pero que no te voy a volver a ver la cara Que no te voy a volver a ver la carita No te voy a volver esa carita guapa que tienes Que te da el sol a la carita Te voy a volver a ver Porque tú ahora mismo dices que estás bien Pero luego llega alguien ahí a 600 kilómetros por hora Y te mata Y claro Y esto no está bien O sea, no podéis esperar No, no estáis Estáis más muertos Más done que el Capone, chaval A ver ¡Ojo! ¡Qué bien, eh! Significante incremento en accidentes de trabajo recente 32 Injuries 74 Deaths 102 Uncategorizados Ya, ya Ya, ya Joder Puta alegría, eh Esto es tan fiar No corras Hostia puta Esto es tan fiar Que me encanta Ahora Ahora, lo voy a pasar como la puta pena No te voy a engañar Son ciegos Vale, está bien saberlo No disparar No hacer nada Escúchame Son puto Son niebla y ya ¿O qué? Eh, eh, eh Escúchame Que literalmente estoy Estoy evadiendo A gente que no está Ni ahí siquiera Wow Por el portazo Se ha enfadado Por el ruido A ver si va a venir a joderme ahora Yo voy a seguir andando tranquilito, eh A mí A mí dejarme en par Yo no quiero movidas Va a seguir todo el rato agachado Sí A este caso A ver, recuerdas del usuario Del yo Del 106 Un paquete Tu misión está a punto de terminar Ok Guay Me parece bien Lo primero que te dicen es que no corras Así que vamos a intentar no correr Vale Guardado automático Yeah Oye Que susto, hombre Estaba esperando que terminaréis de hablar Para cogeros a uno Usaros de escudo humano Y esas cosas, hombre No me podéis hacer eso De verdad, eh Ah, te lo digo de verdad Me encanta como en este juego El matar a alguien de un headshot Es Headshot Ejecutar Pum, pum Se acabó Vale, voy a volver para acá Más que nada por si hay No hay chaqueta No hay nada No No Me cago en la puta He perdido muchísimo blindaje Por la tontería Ok Ok Yo, escúchame Si prefieren ir haciendo Arma doble En verdad hay ganas de arma doble Pero a la vez no Porque funciona como el culo ¿Qué dices tú? ¿Dónde estoy? ¡Estoy aquí! Bueno, qué buen sentimiento tiene este juego, tío Vale, invisible otra vez No hay nadie La Q Su camarita lenta Puta, qué susto me he dado El puto cerebro fuera Es que es espectacular, hermano Me falta uno Perfecto Otro más Invisible Ocho el pavo Cómo tira su bengalita Yo me escondo aquí Oh, oh ¿Qué pasa aquí? Oh Qué chungo Qué turbio Me tiro a mi invisible Hola, ¿qué tal? Acabo Eh Por si acaso Qué buen sonido tiene Es que de verdad Este juego Es muy buen feeling Muy divertido La verdad ¿Puedo entrar por algo? Ojo Está preparado Vale Esto no vale para nada Pues lo voy a coger igual Es a mí esto de que Se ponga todo en jibiri Uepale Uepale Que acaba de pasar Joder Es muy fiar esto Acuéstate y suda Cabrón ¿Qué coño? ¿Por qué estoy en los backrooms? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué pollas, hermano? Escúchame Fuera coña, eh ¿Cuándo se puso de moda La movidita de los backrooms? ¿Y de cuándo es este juego? Porque este juego lleva ya haciéndose Unos años Y que de repente aparezca esto Con todo el tema de los backrooms y tal Escúchame Menos mal que le has puesto Uy, va Te iba a decir Menos mal que le has puesto Un toque de color Pero Me lo acabo de cargar Pero escúchame, eh Son los putos backrooms Te estoy flipando Ah, qué bien A ver, son gente un poco rara, ¿no? Qué bien, eh La lucecita Titilando y todo Qué bien, eh Cómo funciona todo de bien En los backrooms Me cago en su puta madre Vale Escucha a la Mona Luisa, hermano No lo puedo romper No me jodas Flipas ¿Qué pasa? Hace ruido Yo también se hace ruido, eh Hago un ruido de puta madre Puedo caminar Puedo pegarte una pata en la cara Que también hace ruido Puedo pegarte cuatro balas En el esternón Que también hace ruido Voy a hacer todo lo que tú quieras, eh Joder No, me están viendo muy nervioso esto Quiero, quiero Quiero pegarme con algo ya Me están viendo muy nervioso Vale, guarda automático Se viene Vale Había que correr Sin más Vale Son Puto invisibles Son como los malos del primero Utlas El final El espíritu ese rancio No se pueden matar Son sombras Así que Vale Lo bueno Que me puedo hacer invisible Y no me ven Tendré que ocultarme de ellos Pero escúchame Eh, poca broma Está la cosa Dura Da mal rollo este nivel, eh Sí que da mal rollo Siempre ha tenido su rollito Así un poco Oscurete el juego Pero este último mapa Se está poniendo Cabronido Vale La quitas No está mal Escúchame Me han dejado tiritando En un momento Los cabrones, eh Buscame Buscame Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Yo por si acaso El menos ruido posible Yo voy cerrándolo todo Y si escucho algo Pues ya tiro a correr ¿Sabes? ¿Qué vas a cerrarme Le daré muy susto? No Si la cierro yo primero Ah, ¿ahora qué? Tu poder de sustación Ya no es tan elevado ¿Verdad? Ojo Phantom 2 Ha hablado Tenemos a alguien vivo Ok No sé si va a venir Si puedo subir Por aquí Creo que lo mejor Va a ser Que vayamos andando ¿Tú crees que será realidad? O será una grabación Seguramente Trucada Yo creo que va a ser Tal trucada Que no es nadie De verdad hablando Que me están jodiendo Seguramente No me fío yo, eh Guarda automático No me fío y Cabe No te acuerdo No te liberated Toco te falta plainznare Pree� No No Madre align Bote Aba Ort la verdad que lo de hacerse invisible es impuntado oh, agente normal que alegría dispararle a agente normal que ahí no estoy hola que putada se me ha quitado el invisible a mitad de que estuviese recargando tío, ya ha sacado la pipa y ha dejado de recargar, la IA de este juego es espectacular te lo digo de verdad la IA de este juego es muy buena o sea, que guapo ha estado eso, tío, que guapo que el tío estuviera recargando, que justo se me haya ido la invisibilidad, ya le he dicho, espera y haya sacado la pipa ha estado muy bien, eh hermano, falsísimo eso, eh uy, falsísimo eso ni Phantom 2 ni pollas en vinagre lo has visto, ¿no? tú lo has visto, yo lo he visto todo el mundo lo sabemos trae eso pa' acá trae esto pa' acá vida ya la tengo cago en la hostia, hermano qué fuerte piso a ver toma otra más no hace falta, eh joder, los backroom otra vez qué mal rollo bro qué puto mal rollo bro otra vez guarda automático me has visto pasando y te creías que bajaba, eh pero no en toda la puta cara a ver esas patitas que yo las vea joder, lo raro es que sigas caminando hermano vale invisible abajo mira, viene por aquí invisible me asomo en tu puta cara qué buen feeling de verdad tiene este juego el combate de este juego tiene un muy buen feeling el gunplay es muy bueno y ya está te ponen a los tres, cuatro para que te lo pases bien ya te he visto y luego ya te dicen bueno, mi niño por dónde íbamos ah, sí te estabas acojonando cierto volvamos no te creo bro que eh me están encerrando había una salida aquí que ya no está segundo y vuelta se hace más pequeño ah, qué bien putos backrooms tío qué mal rollo dan, eh su puta madre vale vale, no me han visto voy a recuperar el invisible ahí está ah 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 Como suena, eh El tiro en la cabeza Guapísimo Vale, tengo un poquito de Cámara lenta, voy a tirarme en invisible Voy a esconder aquí No sabe que esté aquí Va a adelantar seguramente y no me vea Invisible Uh Acabo Ok Eh Ah, balad Objetivo prioritario oficial de Blue Sky All right, people Search everywhere All right, people You heard the man Let's find him Wow Vamos a cambiar de sitio Oye, ¿cómo no te has muerto? Ahí está Vale Qué guapo está el combate de este juego De verdad, eh Lo de poder cambiar Todo de un lado a otro En un momento La cámara O sea, lo que le he hecho aquí Esto de saltar Espectacular Vale, guarda automa... Oja, a correr Me hago invisible Y me voy Vale, cuando pase eso A correr Este juego es un FIAR 4 Sí, es un sucesor espiritual De FIAR O sea, es Tiene Se nota mucho el FIAR Lo estuve explicándolo otra vez Muchísima gente No conocéis el FIAR Es un juego ya de hace Muchos años Porque yo lo... Fue el primer juego Que yo traje a mi canal Y yo mi canal Me lo hice hace 12 Y el FIAR Ya estaba por el 3 Creo Cuando yo lo traje O sea Es un juego que tiene 20 años O más Estos son mis colegones Estos son mis colegones ¿Y cómo paso? Entonces, el hecho de que hayan cogido el FIAR Y hayan hecho un sucesor espiritual Que se sienta igual de bien Que tengan los escenarios del palo Una IA del palo ¿Sabes? Ese sistema de... Sí, tío Un buen gunplay, joder Gunplay, miedo Mal rollo Todo, no sé Hay que destruir este cristal ¡Hostia! Ya me he quedado solo Sujeto 83 Ok Tengo que matar al sujeto 83 ¿Y cómo le mato? ¿Y cómo le mato? Ah, no me dejan pasar Vale Otra vez Tampoco me dejan pasar Aquí me van a dejar pasar Tampoco Vale Entonces la cosa es Ahora tendría que empezar el combate ¿No? Ok Vale Yo soy invisible Yo soy invisible Nadie puede conmigo Invisible Nos damos la vuelta Un poquito de camarita Vale A tomar por culo el del escudo Lo cual es magnífico Vuelta al invisible Damos una vueltita por aquí Vale, vale, vale Chill Vale Vale, invisible y me voy Vale, con calma Ahora mismo se creen Que estoy en otro sitio Es cuando yo pueda aprovechar Invisible otra vez Amigo Amigo, muérete Por Dios ¿Quién me está viendo Y por dónde? Ahí Vale, otro menos Se acabó Me encanta que se les dispare el arma Cuando los mata Ellos me están viendo a través de una valla Y yo a ellos no les veo No me parece justo Vale, correr Oye, que feo Que feo ha estado eso Vale Vale Vale, no entiendo lo que tengo que hacer ahora Esto no se rompe No puedo dispararlo ¿Qué hago con el sujeto este, tío? ¿Qué hago con el sujeto este, tío? El otro estaba aquí abajo Ah, ya estamos otra vez jodiendo Vale, de uno en uno Solo los puedo quitar Pues va a volver Han disparado a saco los cabrones Donde yo estaba Y me han fulminado Dolor 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 Wow Me ha fulminado Wow Me ha fulminado Dios Vale, lo bueno Que hemos tenido justo un auto guardado Después de esta cosa O sea que Invisible No puedo, tío Porque está en los putos Joder Qué mal Madre mía Oye No te vas a morir ¿Eh? ¡Hostia! Madre mía Lo que ha aguantado el perro ese Vale Un poquito de Reparaciones Y al lío Tú conmigo Una plaqueta Algo de cura, por favor Gracias Vale De puta madre Uno de los gordos hitao Lo del escudo humano Está ¡Uy, buah! Ya se les ha pelado Es decir Está bastante broken Pero Vale Vale Wow ¡Eh, paca! ¡Eh, qué chico! ¡Vuestro colega! ¡Que lo matáis, hombre! ¡Vais a matar a vuestro colega! ¡No os da pena Vuestro colega! ¡Que se va a morir, hombre! ¡Vuestro colega! ¡Vuestro colega! ¡Vuestro colega! ¡Vuestro colega! ¡Vuestro colega! ¡Vuestro colega! Vale Vale, pues activo el de aquí arriba Ahora ya que estoy Sé que hay uno Queda uno Que es el que he visto Por aquí arriba ¿Dónde está? Pues no lo sé Míralo Solo queda este O sea que Ya está Vale, por lo que pueda pasar Voy a subirme con mi colegón Hasta arriba Para activar la wea Según mate a este ¡Ea! ¡Quítate del medio! ¡Venga! No queda nadie más ¿No? No, ya está El coso este O es que tengo que ir A la de abajo Sí o sí Vale Es por orden Ok Vale, última No tengo muchas balas Vale, mejor Vale, mejor Mira, yo sinceramente No sé lo que ha pasado ahí Yo me he hecho tela de daño Necesito vida Cosa que no tengo Tengo armadura Menos mal Pero Necesito vida Qué putada No haber matado ¡Pues aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale, hay que decir que me la he jugado mucho Con lo de las piñas ahí, pero Ha rentado, eh Oye Falta alguien ¿O qué? O hay otra Cosa que yo no he visto Otra, otro botón No, no, tendría que ser el de arriba y ya Había tres, sí O sea, queda el de aquí arriba, pero Ah, ahora, ahora, ahora Vale, vale, vale Vale, y el sujeto 83 Que tenemos la vida ahí ¿Cuándo coño va a salir? Wow No tengo granadas Qué putada No puedo bajar a dos o tres Tranquilamente, eh, de igual forma Vale, carrerita Quitada Vamos a esperar Hay paciencia Mucha paciencia en este juego Vale, invisible otra vez Voy a ir exactamente Directo a por el del escudo Que es el que más me puede joder Invisible one more time Otro menos Este era de los blindados Lo cual es perfecto Invisible one more time Voy a irme arriba Que tengo mejor control Tengo muy poquita vida, eh Vale, acabo de ver la luz Vale, otro menos Y el último al fondo Vale Voy a ir por abajo Si él se piensa que estoy arriba Mejor para mí Ah, qué perrón Vale Vale, ¿y esta mierda qué hace? Yo quiero disparar a esta wea Ah, mira, aquí Disparando el láser Oh Vale, el sujeto era el monolito Era algo que pensaba Lo que no esperaba Que fuera petar De semejante manera Me ha recordado mucho Al del primer stalker Monolito Oh Aquí Wow A huevo A huevísimo Oye, tú Qué misión más ¿No? O sea Oh Qué creepy ha sido todo No sé Oh Difícil, difícil No sé Gracias por ver el video.